La Arquidiócesis de Managua emitió un comunicado donde actualizan el estado de salud del Cardenal Leopoldo José Brenes. La nota de prensa expresa que el día de hoy, Monseñor Carlos Áviles, vicario general de la Arquidiócesis de Managua, se comunicó con el señor arzobispo y le expresó que experimenta una mejoría en su salud y que para constatar estos avances positivos le están realizando exámenes médicos complementarios. Asimismo, en la misma misiva, Monseñor Brenes manifestó su gratitud por el seguimiento atento del estado de su salud y las oraciones de parte de todos. También envía un agradecimiento personal a sus hermanos obispo de Nicaragua y de otros países, así como también al clero y religiosos. Agradece también de manera especial y con alegría la cercanía del Papa Francisco, quien, a través del señor nuncio apostólico Etanislao, le envió una nota de saludo. Para finalizar el comunicado, Monseñor Leopoldo pidió mantener viva la oración en estos momentos y cooperar todos en el cuido de nuestra salud frente a esta pandemia. El Cardenal Leopoldo José Brenes hoy cumple cinco días de estar hospitalizado por COVID-19. Luisa Centeno, Noticias 12.